Música Hoy vamos a hablar de lo que más nos gusta Yo creo que me ha encantado ahora este horario porque resumiendo la mañana digo ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Qué es lo que nos hace movernos en el mundo? Y nos hace movernos ese, el punto del equilibrio de la economía En ese momento, levante la mano si hay alguien acá que no tenga una tarjeta o una cuenta de ahorro A ver, wow, wow, tenemos que hablar tú y yo más tarde, muy bien Tenemos a alguien que no tiene una cuenta de ahorro Pero seguramente cuentas por pagar tienes Claro, todo el mundo tenemos cuentas por pagar Tenemos tarjetas de crédito, tarjetas de ahorro Tenemos un mundo imaginable de números Todos los días uno llega a su casa y dice ¿Cuál es el recibo del agua, el de la luz, el del paseo, el de la mesada, el del colegio? Y siempre son números que sumamos ¿Y quién no quiere tener el equilibrio en ello? Y es esto, nosotros buscamos que nuestro banco tradicional nos refleje números, pero números bonitos Y vamos mirando que es el rojo, aunque es mi color favorito, como lo ven No es tan bonito en una barra tan seria como esa, ¿no? Entonces uno dice, jue madre, en el mes de abril no fue muy bajito Nuestras ganancias no estuvieron muy bien, ¿qué vamos a hacer? Y nos preocupamos Pero vemos el siguiente mes y la vaina del verde no es tan fuerte Y si llegamos al rojo, ¿qué pasa? Nos asustamos, ¿verdad? O sea, uno empieza a buscar, ¿cómo voy a pagar la tarjeta de crédito? ¿Qué voy a hacer? Busca amigos, busca aliados Cierra el siguiente negocio, mira el proyecto, se desespera Y lo peor que le puede a uno pasar en esa barra roja Que a todos nos ha pasado Es decir, ¿yo por qué me despierto estas últimas semanas a las 3 de la mañana y quedo así? Y no sé por qué ¿No? Es algo ahí que pasa Son las tarjetas, son los impuestos Son todos esos números que van pasando Y nos preocupamos Tenemos en cuenta esa barra roja Sin embargo Cuando nos preocupamos Cuando nos ponemos cuidado a esa barra roja Cuando nos aceleramos en buscar Respuestas para lograr que esa barra roja cambie de color Las cosas cambian Y seguramente, muy seguramente Vamos a tener otras tonalidades Y ahí El sueño Es profundo Cuando uno tiene esas tonalidades Y ve esta escalera Y se pone a pensar ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Y nos preguntamos Cuando uno es muy pequeño Lo primero que le dicen los padres a uno Hay que ahorrar Lo primero que le agregaran es el marranito Y uno dice No, el niño sabe ahorrar Y echa sus moneditas ahí Y empieza ¿Para qué quieres ahorrar? ¿No? Es la gran pregunta Y el niño se imagina No, quiero comprarme Mi iPad Es lo normal Sentido de la comunicación Y luego nosotros los adultos pensamos ¿Cuál es la siguiente casa que me quiero comprar? La casita en el campo Hombre, ¿quién no quiere tener un carrito? Un apartamento y la casita de descanso Pero más allá El crucero Y más allá El viaje por Europa Y siempre vamos soñando ¿Cuál es el objetivo de mi economía? ¿Hasta dónde quiero llegar? Y es bonito e inspirador Mira cómo se está llenando más la sala Porque estamos hablando de números Y es interesante hablar de números ¿Por qué se ríen? Es que es importante la economía O sea, debemos tener nuestra economía viva, sentida Y hablar de números En las cenas se hablan de negocios ¿Cómo va el proyecto? ¿Te lo aprobaron? No, pero es que no le diste donde tenía que darle Yo le dije ¿Cómo va esto? ¿Y el semestre? ¿Se pagó? ¿No se pagó los recibos? Esas son las conversaciones interesantes De economía Porque yo solo hago una pregunta ahora Si en este momento Los que no Y los que están mirando su celular Recibieran un mensaje del banco Que les diga que su banco entró en crisis ¿Qué harían? ¿Qué harían? Nos iríamos corriendo Yo iría más despacio Pero iría detrás de ustedes con mis muletas A cambiar de banco rapidísimo Uno cuando tiene una emergencia Corre Y eso es una emergencia económica Pero vamos más allá Yo les invito ahorita A que hagamos lo imposible A mí me encantan los imposibles Entonces vamos a imaginar Solo imaginar Imagínense Que hubiera una banca Para niños Solo imagínense Imagínense que un niño de 5 años Entra a una banca y dice Yo quiero abrir mi cuenta de ahorros acá Imagínense que ese niño de 5 años Quiere pagar su almuerzo Y entonces Solo imagínense Nada más Que ese niño de 5 años Habla con un gerente de niños Y que le dice Hombre, compañero Bienvenido a mi banco Aquí tengo cartera de ahorro De crédito Todo lo que tú quieras Porque los comerciales saben vender Y están hechos para eso Imagínense que en ese banco de niños Él dice El gerente le dice Venga ¿Por qué no va Y hace 3 días Sus tareas en la biblioteca Y de esa forma Paga su almuerzo? Solo imagínense Porque la imaginación es grande Uno se puede imaginar Mil historias Creíbles O no Pero imagínense Esta historia también Yo ahorita A mí me llaman La cuenta historias Por eso estoy Imaginando con ustedes Imagínense Hagan solamente Por hoy ese ejercicio Que existe un banco Y que entra una mujer Que ha venido Y que le hemos Leído solo una historia Y la desplazada Le mataron a su marido La pobre No estudiaba Analfabeta No Y cinco hijos Y cinco hijos Me dice Juepucha ¿Qué hago en cinco hijos? Y con todos los títulos Que me han puesto Imagínense Que hubiera un banco Para ella Y que ella Entrara a ese banco Y que pidiera Que necesite Dejar a sus niños O a sus niñas En una escuela infantil Pero imagínense Que el gerente De este banco Le diga Oye Tenés que descubrir Los siete colores De los ojos De tus hijos Y de esa forma Vas a pagar Que sus niños Entren a la guardería Esa mujer ¿Qué? Siete colores Analfabeta Y todo Pero sé que tenían Un solo color Cada uno Esa mujer Imagínense Que se va Y empieza A ver a sus hijos Y a contemplarlos Y alzarlos Y a tirarse al piso Y a leer cuentos Buscar su atención Por Dios Santo Para buscar Los siete colores Y imagínense Que vuelve al banco Porque es una mujer honesta Y quiere pagar Y vuelve al banco Y dice Aquí tengo mi pago Y en su hoja dice María Tiene color cafecito Color negrito Un poquito de verde Y cuando hace sol Se le vuelven más claros Y cada uno De sus hijos Lo relata de esa manera Pero a nuestro gerente Le interesa A este cliente Y le dice Oye ¿Usted cómo hizo? ¿Cómo hizo para saber eso? Imagínense La respuesta de ella No Yo pensé que Que yo Ellos Me estaban mirando A mí Ellos pensaron Que yo les estaba diciendo Que les quería Y me abrazaban Y me daban besos Y descubrí Que yo amo A mis hijos Porque hasta entonces Solo eran un estorbo Y una carga Solo imagínense No hay más No hay más que imaginarse De eso Pero imagínense Que en ese banco En ese banco Que si existiera Yo la verdad No tengo tanta Tanta O sea De decir Sí Podría existir Es una vaina Loquísima Pero imagínense Que si existiera Que llegara un día A ese banco Un sobre De Manila Imagínense Que en ese sobre De Manila Entra una carta Y dice Señores del banco Yo quiero pagar El hecho De haber vivido En su comunidad Quiero que vengan A mi sepelio Cuando lean Esta carta Ya es muerto Pero yo quiero pagar Aquí tienen Siete Cuentos Inéditos Para que los publiquen En su comunidad Y acompáñenme En mi sepelio Tenán No dice No Esa vaina Tan buena No puede existir Si es que uno se muere Y deja todos los problemas Que otro le pague Y le compre las flores Pero no es para tanto Uno se pone a decir Si eso existiera Sería verdad Pues imagínese Esa vaina existe Esos bancos existen En esos bancos Tenemos cajas Fuertes En esos bancos En las cajas fuertes Tenemos libros Donde cuentan Los sueños Las habilidades Y los talentos De la gente Donde intercambian eso En ese banco Hay 16 mil personas Intercambiando Y abriendo cuentas De ahorro De crédito Ahorros programados En esos bancos Que son ocho ahora En las comunidades Nuestras La gente Reestableció Sus sueños Y sus habilidades Y están contando Otra historia De sus vidas Porque en esos bancos También las cajas De dientes Hacen una historia Y la cuentan En esos bancos Entra la mujer Que no tiene dientes Y dice Yo quiero Hacer un ahorro Para comprar mis dientes Y nuestro gerente Le dice Vaya y pague antes Y a veces Hay que decir eso Vaya y pague antes Porque uno no sabe Esto es un banco Y tenemos que ganar Y esa mujer Va y hace un taller De sonrisas Y aprende a sonreír Y a los seis meses Vuelve al banco Y recoge su caja De dientes Eso es posible Y por eso Uno dice Depende De como tú Mires La vida Depende De donde estés Depende De la historia Que quieras contar Porque es posible La imaginación Va mucho más allá Se queda corta Con la realidad Que podemos hacer Podemos sumar Hacia el mismo lado Y las miradas Son transversales Pero volvamos A lo mismo Volvamos A lo que nos gusta Volvamos A los números Y es esto El banco tuyo ¿Cómo está? ¿Cuántos números Tienes En ese porcentaje De amor En su entorno Y en su familia? ¿Cuántas transacciones Han hecho hoy? Miraron a los ojos Al ser más queridos Y le han dicho Que lo quieren mucho ¿Pararon el afán De correr Para comprar una casa Cerrar un contrato O abrir otra cuenta O sacar una tarjeta De crédito Y leyeron un cuento En su casa Con los uños? ¿Cerraron un poco El sistema De comunicación global Y guardaron Todos los aparatos Y entablaron Una conversación De sentires? Uno se pregunta Acá ¿Cuántos Momentos Tenemos en esta Banca Del sentir? Uno se pregunta ¿Cuál es la dicha? ¿Cuántas casas Tengo? ¿O qué familia Tengo? ¿Y quiénes son Los de mi familia? Los de mi entorno Pero esto es Una imaginación Porque solo tú Puedes hacer Que esto sea real Solo tú puedes Hacer de algo Complejo Como la banca Tradicional Que nos enseñaron Desde entonces A ser únicos En ello A generar Su propia Banca Esa banca De intercambios Esa banca Llamada Trueque Esa banca Que me suma Mis sueños En mi compartir Y en mi día a día Pero Aquí estamos Nuevamente En esta banca El único Responsable Y la única Responsable De que se vaya A quiebra Eres tú Aquí no hay Culpables Aquí la banca No entra en crisis Por otros No Aquí tú Tú haces La diferencia En tu banca Tú realmente Eres consciente De lo que tienes En tu casa En lo que tienes En tu entorno Tú hoy Realmente Tomas la decisión Y sumas Para un lado Pero sumas Para el otro Y ojalá Esta noche Hagan esa Balanza En qué punto Estamos todos Y por ello Más que cualquier Otra cosa Yo les quiero decir Que la vida Es ahora No es mañana Y por eso Hay que tomárselas Muy en serio Bastante en serio La economía La economía es para eso Para tomárnoslas En serio Muchas gracias Aplausos Gracias por ver el video